Y nos llegan imágenes perturbadoras desde San Andrés, Colombia, donde mataron salvajemente a un tiburón. El tiburón se había acercado a la playa y lo arrastraron hasta la arena para después pegarle con un palo hasta matarlo. Una organización defensora de los animales condenó los hechos y añadió que si alguien ve un tiburón, debe notificarlo a las autoridades que tomarán las medidas, pero matarlo no es la opción, porque definitivamente son importantísimos para el balance ecológico y para la salud de los mares. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.